que pasa willy boobies señores hacía tiempo que no teníamos un análisis me parece que el último fue el gozo tsushima y seguimos con otro exclusivo de sony solamente para la plataforma de playstation 5 hay mucha gente preguntándome antonio saldrá este juego para ps4 si este juego fuera o fuese a salir para pc 4 lo hubieran sacado ya como han hecho con otros bueno juegazo que comenzó todo la saga souls yo era el único juego que no había jugado ni me había visto gameplay de este juego que empecé en la saga con el blog board me fui inmediatamente porque me encantó al dark souls 2 luego me pasé el dark souls 3 luego me pasé el dark souls 1 en ps3 que ojito de venir de jugar un blog board y un dark souls 3 a volver a una consola de anterior generación ahí cuando dicen no los cambios generacionales nunca se notan los cambios generacionales señores sobre todo cuando nos afecta al bolsillo y no nos podemos permitir un salto generacional nos engañamos no hace falta no se nota se rompe de salida etcétera 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 señores incredible solamente tenéis que ver el salto de calidad que han dado la captura de pantalla de mi gameplay en directo comparar un directo a 1080p con la misma conexión internet con una ps4 pro al mismo directo a 1080p con la misma conexión en una ps5 tenéis que tener una tele 4k y una consola para notar la diferencia obviamente pero bueno no nos enrollemos más remake del juego que lo inició todo y me sorprendido porque he visto aquí cosas de blog por de dark souls 1 de dark souls 2 de dark souls 3 lo que sobre todo me he quedado a no nadado ha sido de cómo la creadora de este videojuego from software se hizo plagio a sí misma señores pero que es plagio directamente porque porque el demon soul gustó mucho y era una ip que era de sony y estoy seguro de que si la propietaria de demon souls hubiera sido nintendo hubiera demandado a la creadora del juego pero que no era propietaria de la propiedad intelectual redondando las palabras porque el dark soul 3 el dark soul 1 y el blog por son directamente escenarios personajes situaciones misma jugabilidad de este videojuego de este videojuego porque porque son from software vio que había gustado mucho y como la propiedad era de sony pues se copió a sí misma todo el contenido y sacó la saga souls pero bueno el que quiera disfrutarlo una consolida de playstation señores vamos al mambo directamente los gráficos los gráficos no se nota es un remaster bueno señor esto para los ignorantes un remaster es coger este juego de aquí que es el original y cambiarle la resolución ponerle algún filtro a lo mejor añadirle alguna textura y ya redundando decir o voy a tirar la casa por la ventana cambiar algún poligonaje de un personaje eso sería un remaster esto es un remake que escoger y hacer el juego desde cero luego ya tú puedes hacer un remake que respete mal original que no que sea un remake reimaginado en este caso tenemos un remake del juego uno a uno con gráficos re hecho gráficos que estamos viendo la barbaridad que tenemos aquí a mano derecha algunos escenarios tengo que decir lo que están más logrados que otros también eso tiene que tener también cabe en cuenta de que no es lo mismo estar jugando tú al juego en tensión que estar viendo tu gameplay cuando tuve un gameplay que te despreocupa de todo de que no tienen ninguna preocupación de que te van a matar de que te va a hacer una trampa de esto y lo otro ves el juego dice madre mía luego cuando estás jugando en tensión no te das tanto cuenta de los gráficos técnicamente el videojuego le pese a los que le pesen a los desinformadores del internet videojuego dos modos un modo a 1440 p a 2k rescalado a 4k con 60 frames por segundo me había escuchado que yo soy de siempre resolución pero señores el modo 4k de este juego en resolución nativa a 30 fps se ve igual de bien que con 2k rescalado es maravilloso señores un rescalado desde una buena resolución no te hace falta que sea nativo porque porque me han convencido a mí que soy el fanático de la resolución que yo prefiero jugar a 8k 30 fps que jugar por ejemplo a 4k a 60 pero es que yo puse los dos modos y gráficamente se vea igual de bien y es 30 fps es el juego y va muy bien el problema es que cuando giraban la cámara bruscamente se notaba el típico saltito que hay en los juegos de from software no tan agravado como en otro juego pero se notaba un poquito y a 60 fps esto va canelita en rama señores un 9 en gráficos vamos bueno no llega a un 10 porque directamente es que aunque sea un remake del videojuego teniendo que respetar las cámaras y todo lo del original podría haber arriesgado un poquito más pero claro se le hubiera criticado mucho señores no llega a la perfección pero muy buena nota vamos al siguiente apartado sonido aquí nada que añadir señores yo no escucho a la banda sonora del original pero escuchado esta banda sonora y viendo a de nuevo a los haters de medio pelo diciendo que habían puesto una música casual para todos con una música casualizada yo soy una persona que me encantan las músicas de estas con coros de canto gregoriano música lúgubre de órganos y cosas de esa que eso es eso de comercial de para todo el mundo tiene muy poquito y este juego tiene una banda sonora por ese estilo negra rara que a mí me encanta pero que no es para todo el mundo que digan que esa música es casual señores banda sonora de 10 doblaje perfectamente en español y sonidos un 10 es yo creo que el apartado que es mejor que es actualmente el que más perfecto se puede hacer en los videojuegos que gráfico la jugabilidad siempre te va a follar un poco pero tener una buena banda sonora con buen efecto de sonido y con un buen doblaje en tu idioma eso es casi siempre se va a llevar el 10 absoluto nada que decir señores vamos al siguiente apartado esto es gameplay esto es gameplay esto es una foto capturada del videojuego jugabilidad un 8 el juego es divertido de jugar en general en general me ha parecido más fácil que otros dark souls exceptuando algunos momentos que sólo contaremos la diversión si no se me olvida pero la jugabilidad te divierte jugando pero también es verdad que han respetado al 100 por 100 la jugabilidad del original y demon souls dark soul 1 y dark souls 2 no tiene la jugabilidad del 3 el 3 tiene la mecánica perfecta el equilibrio perfecto es uno de los apartados en que dark souls 3 gana a blog por a mí me gusta más blog por pero lo que es la jugabilidad blog por es demasiado agresivo y dark souls 3 se quedó perfecto no se quedó ni un juego lento ni un juego demasiado rápido así que una jugabilidad limpia perfecta y este aquí tenemos el primer juego de la saga tosco que puedes pillarle la parte de atrás a los enemigos tiene el típico el típico golpe que cuando está en sitio cerrado es muy tosco se pegas a la pared falla que es la jugabilidad original yo hubiera apostado por haber metido la jugabilidad de dark souls 3 o había innovado un poco a ver mejor auto y un poquito más pero claro este juego para los cultistas los cultistas de sofá que la mayoría que hablan mucho y no han tocado el juego ni con un palo pero hay que decir las cosas hay que decir las señores como he dicho yo en los gameplay este juego no es para todo el mundo este juego para una persona que está acostumbrado a juegos bien hechos porque vamos una cosa que yo he dicho los dark souls son juegos al que al que le pique que se aguante yo me he pasado todos los souls y ahora mismo tengo el 100% de todos los sol menos este que me lo voy a sacar hablando en plata el dark souls es los souls en general son una mierda de juegos mal hechos y son y cuando vio este juego por primera vez dijo que habéis hecho lo que pasa es que a veces hay gente que se enamora de algo de un yo que sé hay gente que ve a una mujer muy muy fea todo el mundo y hay un grupo de personas que dice porque me dices a mí me gusta a mí me encanta con los dos solpas esos son juegos mal hechos técnicamente eran nefasto gráficamente eran muy regulero me puede decir la gente lo que quiera pero tiene un algo que te engancha y una ambientación que está muy chula pero la jugabilidad precisamente lo que la jugabilidad es lo peor de los souls hay gente que es que a ellos es lo que le engancha no es que esta jugabilidad mala tosca que tiene que aprender de esto no sé cuánto le parece buena pero bueno su punto de vista señores 18 en jugabilidad vamos ya para los últimos apartaditos que esto ya se acaba diversión 18 aquí entra un poquito de todo uno gráfico muy bueno una jugabilidad que ya vuelve un paso atrás para respetar el original yo hubiera apostado por dejarla del dark soul 3 incluso haber hecho todavía un poquito el juego más ligero más cómodo que quiero decir no sé poner que el personaje sea un poquito más ágil aquí una cosa que yo he flipado es que el personaje puede escalar pequeñas zonas yo llegué a una parte y digo yo y aquí como paso no puedo pasar y es que el personaje cuando coge carrera y un escalón lo subes es una cosa que luego se eliminó de los souls y lo hicieron todavía más tosco yo lo que no entiendo es que este juego me ha gustado muchísimo más que el dark soul 1 que el dark soul 2 y no entiendo cómo from software al sacar el 1 y el 2 de un paso más atrás este juego era superior en todo bueno gráficamente a lo mejor dark soul era un poquito mejor a lo mejor un poquito pero en el resto este juego mucho mejor le he quitado diversión porque muy sencillo los enemigos finales de este juego en general son muchísimos más fácil que el resto de la saga souls casi todos ellos tienen algún truco para matarlos haciendo trampas yo directamente jugándolo yo el juego sin que me ayudara a nadie sin ver una guía encontré varios poses que lo podían matar escondiéndome escondiéndome no voy a hacer spoiler porque el que no haya visto no me entenderá pero a un jefe que es ciego lo mate con el arco otro jefe que hay que son dos personajes un tío una tía lo mate con el arco como diciendo no es trampa pero casi bueno lo que le falta un poquito lo que más me ha jodido es que hay zonas que son demasiado fáciles y algunos puntos del juego que es se ríen de ti se ríen de ti directamente parece que hay que uno de los desarrolladores que estaban en esa zona dijeron me aquí me voy a reír de la gente aquí me voy a mear literalmente en sus bocas eso frustraba sobre todo que haya jugado zona de las calaveras también verdad que en esa zona había un pequeño tramo que me salían unas calaveras en rojo y por ahí he leído luego porque me había preparado ahora una guía para sacarme el platino tengo que ver qué emisiones tengo que hacer que el personaje porque los dark soul sacarte el platino sin una guía es imposible es que los que diga que se lo hacen mentirosos no yo me lo paso sin mirar guía claro pero porque ya te lo has mirado la guía antes y has visto 20 mil gameplay a pero eso es haber mirado guía 1 8 señores hay zonas que son muy cabrona y lo que yo decía había unos enemigos que me salían en rojo y creo que era porque estaba con tendencia negra y si tiene tendencia negra hay algunas zonas que que te la juega te la juega un poquito bueno no nos enrollamos más señores directo al grano nota un 9 no llega a la perfección porque la jugabilidad hemos dado un paso atrás hemos vuelto a la original de la saga que era mejor que la del dark soul 1 que de dark soul 2 hay que decirlo esos juegos fueron un paso atrás no sé por qué pero antes más tosco que este un par de zonas que son demasiado difíciles un boss final que no es difícil pero que tienes que estar con el agua al cuello porque el boss final bueno mini spoiler que una tontería no es nada de historia pero si el tío te agarra mirad los cabrones que son desarrolladores que si el tío te agarra te quita niveles te quita niveles te baja tu nivel eso es ley le quita bueno señores un 9 no llega a la perfección yo hubiera cambiado un poquito la jugabilidad y habría metido un nivel nuevo que se quedó incompleto en el juego original y yo he tardado en pasarme este juego sin guía unas 40 38 horas me parece que ahora le daré un par de vueltas más para terminar el tiempo así nos vemos señores willy boobies hasta luego hasta luego hasta luego